a partir de miércoles se va a estar parando el equipo para saber el día domingo quién va a estar arrancando ya nos vamos al campeón de siglo porque está la presentación de Jaime Baez en Peñarol vamos, a ver, escuchamos y sobre todo porque con muchas ofertas para renovar donde él ha hecho una gran carrera y donde hace ya unos cuantos años que está decidió darse el gusto por amor al club y porque era lo que él consideraba que era el ideal para su carrera de venirse estos meses a Peñarol que quizás sea hasta fin de año o quizás sea un tiempo más y de seguro no sea su única venida a Peñarol si después le toca salir ojalá un buen pasaje y quiera las puertas abiertas para que sí después en un tiempo venga de forma más definitiva así que básicamente bienvenido a ti, Jaime, gracias por decirnos gracias por haberte venido a tu país después de tanto tiempo y que ojalá los objetivos que persigue Peñarol en este semestre que son muy buenos que hacía mucho tiempo que no nos encontraba a la altura en la Copa Libertadores que estamos hoy y con la ilusión que tenemos para ese partido del 14 y después de ahí a la paz ya hoy todos nos comentaron el perfecto estado físico en el que llegaste así que ya vamos a tomar la ilusión de verte en breve en cambio gracias por venir a Peñarol y bueno, que sea todo para bien este pasaje solo una palabra de agradecimiento por tus palabras y bueno, estoy con muchas ganas llegué a un club gigante y la verdad me sorprendió para bien positivamente lo que encontré la imagen del club lo que es la infraestructura se ve que está creciendo mucho el club y eso es una cosa más que nada para Peñarol y para el club uruguayo que es muy importante me parece porque es lo que necesita el club uruguayo que el club como Peñarol den la guía para que los demás clubes sigan un ejemplo creo que Peñarol es ese ejemplo y bueno, llegar a un club así un club que soy hincha de niño y la emoción es muy grande la verdad y estoy feliz por estar acá y más que nada a tener una posibilidad de jugar las cosas importantes que Peñarol que es lo que lo que está hecha el jugador del sueño gracias gracias y son más que bienvenidos hacemos la entrega de camiseta ahora o primero pregunta y después la camiseta hacemos la entrega si está en la parte de la siguiente va a ver porque me escuché en un mundo estamos en la presentación de Jaime Baez en su regreso al país concretamente a Peñarol allí estaba la palabra primero de Nacho Rullio el presidente de Carbonero también del propio futbolista seguimos escuchando Santi a ver creo que se estaba colocando la camiseta en este momento porque lo dijo Nacho Rullio primero la camiseta seguramente y después las preguntas vamos obviamente la genera mucha ilusión mucha expectativa y quiero que justamente me cuentes cómo fue el primer entregamiento hoy con qué te encontraste y cómo te sentiste justamente conociendo a estos nuevos compañeros muy bien muy positivo lo que decía antes la verdad es que la calidad de jugadores que hay es muy buena los entrenamientos son muy fuertes e intensos y es lo que busca el juego de Peñarol y del entrenador que todos los conocemos así que es algo importante verlo ya desde el primer momento y bueno muy feliz muy feliz en todos los aspectos Jaime Diana Peñarol de Canal 4 estamos en vivo para la tele de día te consulto qué tipo de jugador llega a Peñarol en este momento de la Uri Negro que traes vos yo creo que en los últimos años maduró mucho por favor maduró mucho porque yo me quedé de Uruguay que era una segunda punta que he podido jugar con una punta de referencia digamos pero hoy en día puedo jugar por los dos lados de los laterales he jugado en varias posiciones de la cancha en distintas competencias lo importante y un poco menos creo que maduró mucho a la hora de aprender a mover y de madurar dentro de la cancha y creo que eso es lo máximo que puedo dar al equipo después de lo que es mi juego y de lo que doy siempre que trato de dar siempre el máximo en todos los aspectos y más que nada también para el grupo para fortalecer el grupo que creo que fortaleciendo el grupo es la manera de llegar a los objetivos grandes Jaime Fiorella por acá para BTV saliste de muy joven y bueno volvés para sumarte a uno de los equipos más grandes del Uruguay ¿qué se siente? ¿qué esperás también del día del clásico? quizás desde el banco de la gente ¿al equipo más grande del Uruguay? sí la verdad que expectativas expectativas son muchas porque seguramente es mi primera vez pero tranquilo porque veo como hoy por ejemplo vi el campeonato mi compañero cómo se entrenan cuánto meten y eso te deja tranquilo porque sabés que van a ser un buen papel y bueno si me toca existen el banco y donde me toque estar le voy a dar siempre mi apoyo Jaime ¿qué has hablado con alguien pero vos ayer contaste que tuviste un contacto telefónico pero ¿qué has hablado en estas últimas horas? sobre todo pensando en la parte deportiva el clásico y la actividad internacional no más que nada me he hablado no mucho la verdad pero lo que sí sentí con su apoyo es muy importante para mí que vengo después de tanto de ser una escuela su apoyo creo que es algo que me deja también tranquilo y me hace trabajar tranquilo y pensando positivo para todo el video estabas hablando un poco de cómo jugás vos en las posiciones y demás ¿dónde igual vos te sentís más cómodo en la cancha? en los últimos años creo que las posiciones más que me sentís más cómodos son la parte de los extremos por las dos bandas creo que una parte de ataque y bueno soy un jugador que también se sacrifica mucho por el equipo y le gusta estar con las líneas cortas y volver mucho a una parte defensiva y estar ayudando a los compañeros para poder atacar todos juntos creo que eso es lo principal de un hijo Jaime tuvimos la chance de hablar con tu papá obviamente me ha resultado felicidad que tenía de que pudieras retornar al país y luego también desde lo familiar tomás esa retorna la posibilidad de estar un tiempo acá y eventualmente él destacaba que no era fácil para un jugador que supongo el joven está nueve años en Europa y fundamentalmente es un jugador muy rudo como el italiano sí es difícil volver porque al final de tanto tiempo quieras o no como decía el presidente yo me creé un mercado digamos y casi siempre los clubes aparte de lo que llamaban a mis representantes y todo me llamaban directamente a mí últimamente tenía una imagen muy buena que he quedado entonces estar eso para venir acá también era un riesgo pero la ilusión es mucho más grande de todo eso y bueno esto es verdad así que eso es lo bueno ¿estás pronto para jugar? hay un clásico ¿cómo te imaginas que podrían ser tus primeros minutos tu debut frente a tanta gente en el Estadio Centenario? sí estoy pronto sé que todavía tengo que retocar un poco la parte física porque obvio que trate siempre de entrenar porque sabía que la posibilidad de ir de escuela tenía que estar pronto y siempre fui una persona que me gusta mantenerse entrenarse y eso siempre es espectro espero si me toca adaptar a la altura y bueno seguramente lo que no va a faltar es el empeño y las ganas ¿qué te ilusionó de jugar ¿qué es lo que no sé viniste pensando en el avión y ahora en estas horas cuando ya estás en tu club? y mirá se te pasan muchas cosas porque la verdad el chico que era un de los clásicos y sobre todo la historia que tiene Peñarol en los clásicos es difícil no pensar en varios goles en jugadas en clásicos ganados que marcaron la historia que marcaron a Peñarol marcaron grandes jugadores y eso es un sueño que uno tiene porque la verdad llegar a esa altura es algo que marca y marcaron el fútbol entonces eso es lo que busca siempre un jugador Más allá de donde vos te sientas más cómodo en la cancha ¿ya pudiste intercambiar con el entrenador de dónde te va a necesitar dónde te quiere utilizar? No, no hemos hablado mucho de eso pero creo que lo que habíamos hablado antes por teléfono convencida pienso que por lo que he dado en los últimos años y por donde he jugado en la cancha creo que sería esa posición más que nada en la parte de temas y bueno si tengo que dar una mano en otras posiciones estoy pronto porque como decía antes aprendí mucho y creo que estoy maduro para poder hacer estas cosas también en la cancha Jaime justamente antes de irte tenés un recuerdo a la lectura jugando con juventud de los pies creo que no es un buen recuerdo porque te expulsaron pero esa es la experiencia que de repente te puede sumar no sé ya que pasó mucho tiempo para un partido clave y obviamente el objetivo de Peñarol en Copa Libertadores sí creo que estuve mal descansado de verdad porque fue una cosa extra deportiva y fue el primer tiempo al final del primer tiempo que no entendí nunca lo llegué a entender ninguno lo entendió pero bueno pasó igualmente creo que dentro de la cancha me he estado sintiendo muy bien en ese partido a nivel físico sobre todo porque dice que sin dudas es lo que más cuesta en la altura pero que era o no me estaba sintiendo bien y bueno pasó eso después y bueno me ganaste pero me sirvió como seguramente con experiencia ¿quién conocías de este plantel? vos te fuiste muy joven ¿hay alguno que todavía queda de tu etapa como jugar acá en Defensor o en Punturas que eras? no mira los que conozco son Seve y Maxi porque nos encontramos en la Argentina y después Gastón porque jugamos en contra cuando estaba en Monza yo estaba en Cremonía y jugamos en contra estuvimos hablando de los partidos que nos encontramos tenemos un camiseta mismo en Monza así que son esos los jugadores que más conocía después obviamente muchos jugadores porque siempre seguí Peñarol y los conozco del siglo fútbol uruguayo y todo así que esos son los jugadores que tengo más relación digamos hoy en día son ellos porque los conocí allá adelante y hablando de tus compañeros que los estabas siguiendo vos afuera viendo a Peñarol ¿cuál ha sido el jugador que más te sorprendió o que decías no lo tengo y mirá qué bien que anda? mirá hoy en día Peñarol creo que Leo es el que está mostrando la diferencia y es un jugador que hay que cuidarlo así que creo que hoy en día es el jugador que está como les decía antes marca la diferencia y bueno la verdad que después también está Maisy que el otro día hablamos también con nosotros y le decía es increíble lo que corre lo que mete lo que cansa los defensas impresionante la verdad que hay un muy buen equipo hoy lo comprobé mismo estando dentro de la cancha así que estoy muy feliz ¿con qué futbol esperabas encontrarte? porque venís de una liga muy distinta a la uruguaya es difícil porque quieras o no el jugador uruguayo creo que se adapta se adapta mucho a cada situación y eso es lo lindo del jugador uruguayo para mí porque por eso hace la diferencia también afuera cuando van afuera los jugadores marcan y eso es importante obviamente que lo que veía más que nada era el ritmo pero hoy te digo lo que apunta el entrenador es a levantar el ritmo y lo hace muy bien bien gracias muy bien allí la presentación